Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las plataformas que están unidas a CoinPod como pueden ser la familia Moon que una semana atrás han estado con bastantes problemas y la verdad que es una plataforma que vengo a comentaros una pequeña actualización que han hecho no cambia básicamente nada, simplemente han actualizado las plataformas y las faucets siguen en línea para comunicaros también que siguen funcionando que a pesar de esos problemas y esos días que estuvieron offline las plataformas siguen en línea, siguen funcionando y os voy a enseñar como se puede seguir trabajando y generando ingresos para diferentes criptomonedas que tenemos disponibles dentro de CoinPod y todas las faucets asociadas a esta bueno pues estamos aquí en CoinPod, como veis no ha cambiado nada simplemente han cambiado un poco el diseño de las plataformas y han mejorado la seguridad tanto de Moon Litecoin Moon Bitcoin y Moon Dogecoin digamos que todas se hacen al mismo formato igual que estaban ya tanto Moon Dash como Moon Cash y funciona exactamente igual como podéis ver nosotros llegamos aquí resolvemos el captcha le damos a claim y funciona igual tanto el bonus que tenemos de trabajar día tras día mínimo un reclamo que es el 100% es decir el doble de lo que ganamos si llegamos al máximo 100% por referidos y por bono misterioso eso sigue funcionando igual como podéis estar viendo se pueden trabajar de forma prácticamente idéntica a la que ya teníamos antes de esa actualización simplemente que han mejorado el diseño de la página y han mejorado también reforzado la seguridad así como estáis viendo se puede seguir trabajando de la misma forma y para ganar criptomonedas de forma gratuita a través de faucet CoinPod como todas las Moon que tenemos aquí más Bitfun y Bonus Bitcoin son plataformas que unificando todos los pagos podemos conseguir llegar al mínimo de una forma mucho más rápida que con cualquier otra faucet ya que tenemos 7 faucets en una y una plataforma a la cual todos los ingresos y todos los reclamos van aquí como podéis ver aquí se van actualizando y nosotros luego podemos venir aquí y convertirlo en la moneda que más nos interese y luego también podemos incluso pues cobrar, reenviar el dinero a cualquier otra plataforma si nos interesa también podemos tener a CoinPod como una plataforma wallet donde mantener las criptomonedas pero si te interesa llevarla a otro sitio pues que sepas que de aquí se puede enviar y cobrar a otra plataforma y además como he dicho se puede hacer exchange de una moneda a otra sin ningún cobro ni sin ninguna cuota por realizar el cambio de moneda y bueno ahora simplemente esta información, esta actualización de las plataformas Moon dentro de CoinPod, páginas que recomiendo 100% trabajar ganamos Bitcoin, Litecoin, Dash y Bitcoin Cash de forma totalmente gratuita espero que este vídeo os haya ayudado y servido para conocer estas plataformas y saber que siguen funcionando a pesar de todas las actualizaciones que han ido realizando y nos vamos viendo aquí en Tienda Tus Bolsillos en siguientes vídeos adiós